Música Y estamos aquí en nuestro programa Juventud ¿Dónde estará Steffi? Que aún no la puedo ver ¿Será que habrá que ir a buscar a nuestra amiga Steffi? En serio Es impresionante Steffi ¿Dónde estabas? Steffi por favor Mira que ya estamos al aire Ya estamos al aire ¿Por qué te ríes tanto Steffi? No, no, no me No se echó a reír No me hizo reír Yo también pensé en una Música Hola que tal Bienvenidos a todos nuestros televidentes A toda la humanidad A todos los que están en el ciber mundo De donde quiera que estén Bienvenidos a este super programa que se llama Juventud Al aire Y hoy tenemos un nuevo programa maravilloso Con nuevos temas Que incluso la gente hasta nos estaba pidiendo ¿Cierto? Así es Entonces el día de hoy yo quiero compartir con mi amiga Steffi Yo soy tu amigo Fercho Un nuevo tema super especial que vamos a desarrollar el día de hoy Steffi Así es, bueno verdaderamente que es un gusto poder compartir con todos ustedes Y también agradecerles porque has apartado unos minuticos para prestarnos atención a todo lo que estaremos compartiendo Y es nuestro segundo programa al aire y en todas las redes sociales Steffi Yo creo que la mayoría de la gente ya nos está preguntando ¿Dónde nos pueden encontrar y dónde nos pueden ver? Bueno así es pues nuestro programa Juventud al aire es transmitido por nuestro canal local TV5 Entonces en Facebook nos puedes encontrar como TV5 Montería En Instagram igualmente y también en Twitter En todas estas redes sociales usted nos puede encontrar Y ahí estaremos por supuesto compartiendo toda esta experiencia de Juventud al aire Este es que a ti te gusta reír? Demasiado Demasiado Yo sí creo que sí Estefi tú le haces un mal de ojo y se desborda en risa Me voy en risa Así es entonces Porque el tema de hoy Steffi es precisamente eso La risa La risa Yo creo que a todos nos encanta reír A ver, es una risa No, no se ríe No, no, eso fue una risa fingida Ah, una risa fingida Sí, porque así tenés risa fingida, ¿cierto? Y de eso vamos a estar hablando en unos minuticos más adelante Así es, verdaderamente que es un tema Que a mí personalmente me encanta muchísimo Y pues espero que ustedes también Se te nota porque te veo un poco arrabiante Gracias Son las luces del sed Es increíble reír, ¿cierto? Reír te rejuvenece Así es Te da como que algo distinto a tu vida Te irradio, algo diferente Así es Por eso es que queremos compartir contigo este tema Que pues para muchos se nos hace algo habitual es reírnos Pero creo que el hecho de compartir hoy Porque es importante reírnos Creo que todos los días vamos a reírnos Con más, con más, con más Ojalá pudiéramos reírnos todos los días con gran intensidad Así es Entonces vamos Yo quiero invitarte a nuestra primera sección A nuestra primera nota del día de hoy A nuestro amigo Einer Que trae una reflexión referente a las carcajadas No sé qué será Habrá que mirar a ver qué es lo que tiene nuestro amigo Einer Así es Para el día de hoy Así que Vamos con esto Les dejamos aquí con esto Hey, ¿qué tal juventud? Un saludo muy especial a todos ustedes Hoy traigo un tema súper agradable Un tema que genera bastante risa Pero que también genera confusión Quiero hablarte de la felicidad La felicidad es uno de los objetivos Que tenemos todos los seres humanos Es uno de los objetivos principales que tiene toda la humanidad Todos quisiéramos ser felices Es muy difícil encontrar una persona que no quiera serlo Todos estamos buscando la felicidad Y es precisamente porque no está Porque no la tenemos Quiero decirte que en el momento En que Adán y Eva Fueron separados de Dios En ese mismo instante Se perdió la felicidad Entonces Una persona no puede ser feliz Si no tiene a Cristo Quien no tenga a Cristo en su vida Tendrá una dicha incierta Entonces Este tipo de cosas Algunas personas las desconocen Y tratan de buscar O llenar esos vacíos Con otras cosas Sin tener en cuenta Que no se puede ser verdaderamente feliz Sin Dios ¿Qué piensan los seres humanos Acerca de la felicidad? Algunas personas enseñan incluso Que pueden Algunos dicen Que pueden alcanzar la felicidad Pecando O desobedeciendo Algunos atreven a asegurar Que quien sigue a Jesús O quien vive para Dios Es infeliz O está en miseria Algunas personas Tienden a enseñar Este tipo de cosas Que solamente En el pecado Se puede ser feliz Bueno Otra de las cosas Que dicen los seres humanos Acerca de la felicidad Es que no existe Algunas personas Debido a problemas Debido a situaciones difíciles En su vida De pronto enfermedades De pronto problemas económicos Incluso problemas sentimentales Ellos se atreven a decir Que la felicidad No existe Y enseñan eso A los demás Por ejemplo Alguna persona sufrió Una desgracia familiar O algo así Le dice a algún amigo Que no busque la felicidad Porque Él es testigo de esto Que la felicidad no existe La felicidad No es para los seres humanos Y todo ese tipo de cosas Otra de las cosas Que dicen los seres humanos Acerca de la felicidad Es que depende De las circunstancias Algunos se atreven a decir Que yo sería feliz Si tuviera Ese carro que está allá Yo sería feliz Si esa mujer fuera mi esposa O si esa mujer fuera mi novia Incluso Otro poco de barbaridades Entonces Los seres humanos Como tal Se atreven a afirmar Este tipo de cosas Dicen Que depende De las circunstancias Pero yo quiero decirte ¿Qué dice la Biblia Con respecto a la felicidad? Bueno Una de las cosas Que encontramos en la Biblia Acerca de la felicidad Es que No depende De las circunstancias O sea No podemos ser felices Si nos va bien Por ejemplo Porque si es así Como nosotros seremos felices Sería algo incierto Sería algo inestable Y sería algo inexistente También Otra de las cosas Que encontramos en la Biblia Es que la felicidad No debemos buscarla directamente La felicidad Según la Biblia Es el resultado O el fruto De algo más La felicidad Viene como consecuencia De una relación con Dios Y Al tener una relación Con Dios Nos vamos haciendo Dueños De unas promesas Bueno Hay unas cosas Que te quiero compartir Con respecto a la Biblia Son dos cosas exactamente Primero Que nuestra relación Con Dios Nuestra relación salvadora Puede darnos felicidad Nos da felicidad Otra De las cosas Que encontramos en la Biblia Es lo que Dios Está haciendo Con nosotros En nosotros Forma nuestro carácter Esto Con este tipo de cosas Con la formación De nuestro carácter Hallamos Bienaventuranzas Y esto nos produce felicidad Por decir así Bienaventurados Es ser doblemente feliz Otra de las cosas Que quiero compartirte Acerca De lo que encontramos En la Biblia Es que la felicidad No es producto De algo externo No es producto No depende De algo externo Sino de algo interior Por decir así Tú Empezarás A ser verdaderamente feliz Con lo que Dios Está haciendo Dentro de ti Y eso obviamente Se refleja En el exterior Entonces quiero compartir O quería compartir Estos detalles Acerca de la felicidad Quería O quiero compartir También Quiero que En tu casa Te tomes el trabajo De leer el Salmo 32 Y todo esto Estará hablándote De las bienaventuranzas De lo feliz Que somos Digamos Cuando tenemos perdón De parte de Dios Entonces todo este tipo De cosas Puedes tenerla tú claro Para entender Que no en el mundo Que no son por circunstancias Que no son por cosas externas A nuestra vida Como serás verdaderamente feliz Quiero decirte Que solamente con Cristo Nosotros somos Realmente felices Bueno eso fue todo Por hoy La invitación es para que Estén con nosotros En nuestro próximo capítulo De Juventud al aire Excelente reflexión De nuestro amigo Einer No te ríes Yo sé que el tema De hoy es la risa Pero no te ríes Tanto Yo sé que tú quieres Parecer un poco más joven Pero yo sé que te escucha Así es Hermosísima reflexión De nuestro amigo Einer Espectacular Siempre cuando tenemos a Dios Llega la verdadera felicidad El gozo De nuestra vida ¿Cierto? Solo ciertamente Cuando experimentamos De este amor Es que podemos Sentir La dicha De lo que es Poder reírte Con ganas De poder reírte En realidad De poder reírte De los problemas De las dificultades Porque tú tienes a Jesús En tu corazón Pero reírte Rejuvenece ¿Cierto? Imagínate Miren a mí Tengo 18 años Mira Yo quiero compartir Con todos los televidentes Y los que nos están viendo Por las redes sociales Y también Por nuestro canal de YouTube Una frase Bastante interesante Que viene un video Que más tarde Lo vamos a estar compartiendo Con todos nuestros amigos Dice La felicidad comienza Con una sonrisa ¿Qué estás esperando? El único recurso Que debe ser compartido Por toda la humanidad La risa La risa Yo creo que si todos Compartimos la risa Fue un mundo mejor Incluso yo no sé Si te ha sucedido Que la risa A veces tiende a contagiarse Yo no sé Si te ha pasado Que cuando te echan Un chiste Ni siquiera te da risa El chiste Sino la risa De una persona Que está muerta Del chiste Riendose Ni siquiera te da risa El chiste Sino la risa De esa persona ¿Sabes cómo se llama eso? Yo escuché por ahí Que se llama La teoría del reflejo Así como Cuando tú bostezas Uno bostezas Y eso es una cadena Así infinita Y que tienes sueño No, no, no Tienes hambre No, pero si estás riendo Se te da el pedazo De carne por acá Horrible Ay, Ferjo, por Dios No, mira que nunca Te ha pasado eso Claro que sí Si estás muy desde la risa Y te ve como Algo por acá Así oscuro Y al fondo Bueno, lo cierto No, no, no Ahora no te lo puedo responder Ahora no te lo puedo responder En estos días te respondo Mira, incluso El tema hasta es psicológico Sí Hemos encontrado también Varias cosas Que la parte psicológica Nos ha regalado Acerca de la risa Y es bastante interesante Por ejemplo Coméntanos En redes sociales Uno puede enojarse Y uno puede reír Todo el tiempo Cierto Pero mira lo que dice Este documento Bastante interesante Que para tú enojarte Necesitas Un máximo de 66 músculos Pero para poder reír Solamente necesitas 26 músculos Para sonreír O sea que es más fácil Estar sonriente Y acarcajadas A todo momento Que estar todo el tiempo Enojado Ah, ok Cierto Incluso Incluso Dice el documento Que lo tengo por acá Bastante interesante Que sonreír Sonreír A veces me perdió Sonreír provoca Que otra persona se ría Como tú estás diciendo ahorita Así es Es contagiosa Es contagiosa Es contagiosa Pero yo también Leyendo un poquito Y esto me llamó Mucho, mucho la atención Y era que comentaba Este documento Y decía que Cuando un niño Un niño ríe alrededor Del día 400 veces ¿Y tú ríes cuánto? Y a medida que nosotros Vamos creciendo Esto se va perdiendo A un 33% De tal manera Llegar a reírse Una persona 20 20 veces al día O sea que tú De 400 a 20 veces al día O sea tu teoría Es que entre más Muchos somos Menos te ríes Menos nos reímos Hay que volver a ser niños Yo creo Todo el tiempo Creo, creo Pero me imagino Que esto sucede Por las responsabilidades Que vamos acarriando Incluso El programa pasado Estábamos hablando De lo duro de crecer Correcto Creo que uno De los De los Factores Que Pues afectan Nuestra vida De lo duro de crecer Es las responsabilidades Que llegan Entonces Creo que A medida Las personas Que vamos creciendo Vamos creciendo Al ver las responsabilidades Y de pronto Las preocupaciones Tendemos menos Como que a prestarle Atención a esos problemas Y dejamos de sonreír A ver ¿Para qué sonríe uno? Para ser feliz ¿Cierto? Así es Creo que la risa Es una parte importante Del ser humano Porque si todo el tiempo Vivimos ahí todo Así como mi papá O serios O sea A veces a mi papá Si no le digan a mi papá A veces se pone furioso Con cualquier cosa Pero Lo chévere Está riendo mi hermano Mi hermano Tiene una risa contagiosa Es espectacular Él arranca a mirarme a los ojos Y duramos una hora Riendonos Él y yo No sabemos de qué Pero nos estamos riendo De cualquier boba Eso es rico Tú reírte con tus hermanos Y mirarse Y esa risa Yo no sé si te ha sucedido Incluso 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 Comentaba ahorita Que tenía mucho tiempo Que no me río De esa manera Que a uno le duele El estómago De tanto reírse Horrible Pero es genial Es genial O sea A mi me encanta Uno se enríe Para ser feliz ¿Cierto? Así es Otra de las cosas Que dicen los psicólogos Pues el tema de la psicología Con respecto a la risa Coméntanos Es que la risa Pues provoca Emociones positivas Hay gente que está Todo el tiempo Aburrido Y uno ve Ese contagio ¿Cierto? Hay gente que está aburrida Pasa todo el tiempo Enojado Todo el tiempo Pasa estresado Y pasa alguien Con algo chistoso Se echó a reír De una u otra manera Y eso hace que Causa un efecto positivo En la otra persona Así es Si nos rodeamos De personas Que constantemente Son alegres O pueden compartir Su risa con nosotros Bueno Eso va a afectar Nuestra vida Y pues vamos a tener Un día agradable Un día menos Un día lleno Pues de felicidad Así es Es muy bueno eso Rodarse de personas Que pueden provocar En ti Esa felicidad Aunque tú en ese momento Estés pasando por algo difícil Pueden sacarte una sonrisa No sé si tienes Esa clase de amigos Que tú dices Que aunque tú estés estresado Aunque tú estés mal geniado Siempre viene esa persona Y te hace reír Son esas personas Que necesitamos tener Muy pero muy cerca Todo el tiempo Este es un Un tip aquí Para los muchachos Un tip Un tip aquí interno No, eso no lo digas Ahorita viene Angie con eso Pero es un tip Para los caballeros Ok Si, ¿sabes por qué? Porque dicen Estudios por ahí De que cuando una mujer sonríe Provoca que O sea, provoca que Los hombres la miren más ¿Cierto? Ajá Sí En cambio pasa diferente Con los hombres Cuando el hombre sonríe No provoca lo mismo En las mujeres Cuando las mujeres sonríen Todo es amor y paz Felicidad O sea Causa un efecto positivo En los hombres Que nos hace que nos encanta Que nos Ajá Algo así Pero no ocurre igual Con los hombres A las mujeres le gustan Los hombres serios Y los hombres toscos Así decía el bendito coso Es Bueno Y que cuando un hombre sonríe Cuando un hombre sonríe No causa ese efecto Pero cuando el hombre Está todo serio así Bueno, yo pienso que Esos son puntos de vista Respetables Sí comparto el hecho De que ciertamente Las mujeres cuando Cuando sonreímos Volvemos nada a los hombres Ajá No, es verdad Tiene razón Tiene razón No, no Yo creo que Además de sonreír Es bueno Fercho Porque el sonreír También te permite A ti iniciar Bien Una nueva relación Correcto Relación de amistad Obvio Algo Permite Te permite a ti Pues iniciar una buena Una Entablar de pronto Una conversación No sé si te ha sucedido Que de pronto Has iniciado una conversación Así con una persona Cuando Cuando te ríes Sí, es buenísimo No entiende El por qué ella está riendo Bueno, ¿qué te parece Si ahorita Invitamos a nuestra amiga Angie Ajá Que tiene esos títulos Yo me estaba robando un títulos Y por ahí casi me tiró un tacón Sí Digo que estaba Me estaba metiendo un campo Hay que respetar el espacio De nuestra amiga Angie Por Dios Tranquila Tranquila Por qué nos invitamos A nuestra amiga Angie Para que Así es Nos traiga sus títulos Nos digas de Angie Ella estará compartiendo Con nosotros unos tips Pero esos tips Se los recomiendo muchísimo Porque son esos tips Que nos permiten a nosotros Reflexionar un poco Y decir Oye, esto es cierto Cuando sonrío Porque El sonreír es un acto Fercho Que todos en nuestra vida Lo hemos experimentado Entonces al momento De experimentarlos Sabemos que nos sentimos bien Entonces Les dejamos con los tips de Angie Música Música Música